Música Continuamos en el mundo ecuestre, momento del espacio turístico y cultural de la mano de nuestro compañero Mauricio Larregui, que en esta oportunidad se fue hasta el Latu. Ahí se desarrolló la primer expo viajes en el Latu, con presencia de varias intendencias que vinieron con su departamento de turismo. Música Las ferias de turismo siempre son una oportunidad de negocio para los operadores privados, pero también para las oficinas de turismo de nuestro país, una oportunidad para mostrar sus productos turísticos. En ese sentido, nosotros estuvimos en la primer expo viaje que se realizó en el Latu, aquí en Montevideo. Música Para nosotros ha sido un desafío más que interesante, una opción de feria que cambió con respecto a los formatos que veníamos trabajando en años anteriores. Antiguamente nosotros teníamos ferias que estaban dirigidas a los profesionales del sector, eran ferias que los mayoristas básicamente hacían capacitaciones para la venta de los agentes de viaje profesionales, que después eso llegaba al público en general. Este año cambiamos el formato, logrando esta feria que ha tenido un impacto muy importante en el sector, porque hemos logrado el apoyo de las empresas más importantes que han venido a la expo viajes a auspiciar las mejores ofertas, y hacerlo en un formato de venta directa al público, cambiando entonces ahí el formato de llegar al pasajero directo y que el pasajero pueda, durante el fin de semana que se desarrolla la feria, venir a contratar su viaje con el respaldo y el asesoramiento que tradicionalmente tiene a través de una agencia de viajes, pero además con precios especiales y con ofertas que puede encontrar en el momento para poder concretar. Música Estamos con una nueva temporada en San Gregorio, esperándola con mucho entusiasmo, y estamos participando en el LATU, en una feria de viajes, y trajimos un poco de opciones de lo que son los alojamientos, estamos promocionando los eventos que van a ver, es una muy buena experiencia porque el público que tenemos es muy lindo, muy importante, y estamos juntamente con otras empresas de viajes, privadas, y también con otras intendencias, entonces nos parece una muy buena oportunidad. Música Para Tacuarembó es muy importante estar presente en este tipo de ferias, principalmente por la interacción que tenemos con profesionales del área del turismo, agencias de viajes nacionales e internacionales, otros operadores, la posibilidad de generar los paquetes turísticos que son fundamentales para luego promocionar, por ejemplo, eventos que hoy tenemos la presencia de Patria Gauchas fuertemente, y lugares, teniendo en cuenta la próxima temporada de estival, estamos ofertando a San Gregorio de Polanco, al turismo Sol y Playa, en especial a San Gregorio de Polanco, bueno, por supuesto que Ipora, Villancina, Paso de los Toros, incluso Valledén. Pero la idea es esa, tener, digamos, ese contacto con los mayoristas y con los operadores de todo el país. Música Y bueno, de esta manera nos estamos despidiendo de un programa más. Es así, el reencuentro va a ser dentro de siete días, pero usted si quiere seguir comunicándose con nosotros, lo puede hacer a esta dirección que aparece aquí debajo, y bueno, y también será parte de Mundo Ecuestre, Jorge. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 11. Que pasen ustedes muy bien, muchas gracias. Música 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 Música